hola amigos mi nombre es carlos y en este vídeo vamos a seguir explicando algunos trucillos para cómo optimizar el código que se genera cuando creamos estructuras con el mentor pro antes de entrar en el tutorial os quiero invitar a que si os gusta mi contenido o el vídeo que vais a ver a continuación que os suscribáis al canal que activéis la campanita para recibir notificaciones de todos los vídeos que se publican darle un like si os gusta y para comentarios o dudas o preguntas podéis dejarlos en los comentarios del vídeo bien que vamos a tocar hoy pues hoy vamos a tocar este ejemplo que tengo yo aquí vale en el que si yo me voy a mi elemento vemos que tenemos un contenedor una imagen de fondo y para nuestro diseño queremos no queremos que el contenido aparezca centrado sino que aparezca en un lado vale aquí por ejemplo lo tengo hecho con dos columnas para posicionar el contenido donde me interesa a mí vamos a recrear este ejemplo ahorrarnos ahorrándonos la columna de la derecha vale y ahorrándonos la columna de la derecha optimizamos el código haciendo que no se creen etiquetas html que no nos interesan para ello pero una sección de una columna vale le digo sin espacio entre columnas alto altura mínima y le voy a dar una altura de 607 que ya la tengo yo 607 ahora me voy a estilos tipo de fondo una imagen vamos a buscar la imagen del coliseo vale ya la tengo aquí ahora le digo centro centro y tamaño abarcar vale ya tenemos nuestra imagen de fondo insertada y ahora lo que vamos a hacer yo para ir rápido voy a copiar los widgets el buchet encabezado lo pego aquí en el contenido y el widget de texto copiar y lo pegamos aquí vale como vamos a recrear este diseño aquí con una única columna pues seleccionamos la columna vale y en alineación vertical le damos medio y ahora nos vamos a ir avanzado desanclamos para que el valor no se aplique en todos los lados seleccionamos porcentaje y a la derecha le vamos a dar un porcentaje del 50 por ciento vale ya vemos que tenemos el ejemplo recreado yo voy a actualizar y si comprobamos bueno pues tenemos el mismo diseño qué problema hay aquí que ya me pasaba en este ejemplo que por ejemplo aquí la lectura del texto es dificultosa cómo lo vamos a solucionar esto bueno pues volvemos a nuestro elemento seleccionamos la sección vale y desde estilos nos vamos a ir a la capa de fondo seleccionamos un color este por ejemplo vale y ahora vamos a jugar con la opacidad vale que por ejemplo este color no nos interesa nos interesa un un color más oscuro pues así por ejemplo ya la lectura es más agradable vale entonces una vez tenemos la opacidad así lo voy a dejar y actualizo si ahora me vengo a mi página comprobamos que la lectura se hace más agradable bien pues hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado que os ha servido de ayuda si ha sido así darle un like suscribiros al canal activar la campanita para recibir notificaciones dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego